Vaya mierda de maestro. Siempre con la misma matraca. El señor Maderno es un borracho, pero tiene razón en lo que dice. ¿En qué tiene razón, lista? ¿En que eres más corta que una cola de conejo? Tiene razón en que de los piojosos como vosotros hay que huir como de la peste. Pues lárgate. Pues que te asusta ir sola por el bosque, rata miedosa. ¡Ratas vosotros! Que de rojos que sois terminaréis como pitorligua, escondidos en una cueva como monstruos. Pitorligua no es ningún monstruo, me lo dijo mi padre. ¿Y tu padre qué sabrá? Pitorligua, de tanto estar en la cueva, se volvió un monstruo. Y aún se le ve a veces correr desnudo por el bosque. ¡Tonterías! ¿Y qué tipo de monstruo es? Un pajarraco. Bueno, mitad persona, mitad pájaro. Pero de estos pájaros que uno no sabe si son una cosa u otra hasta que se aparean. Mira que eres burra. Sí, no estoy tan bien amaestrada como tú. ¿Qué quieres decir? Pues que a mí el maestro no me hace el caso que a ti. ¡Eres peor que la tiña! El maestro que me enseña, el maestro que me enseña, se enamoró de mí. ¡Eres una guarra! ¡Eres una mentirosa! Desgraciados, como perros, que no tenéis ni padre ni madre. Y tú, Nuria, terminarás en el bosque, corriendo desnuda como una golfa. Como tu tía Enriqueta con su bicicleta, que ya se ha metido el luto por el culo y se revuelca por las matas con la guardia civil. ¡Putones! ¡Que no soy más que unos putones! ¡Ninguna vergüenza!